Música Bien, aquí voy, concéntrate, velocidad, soy veloz Un ganador, 42 perdedores, yo desayuno perdedores Correr, hay que correr Eso no es correr, ni siquiera es un paseo ligero Diste una vuelta, una carrera, abarca 500 Todo el mundo pelea por avanzar vuelta tras vuelta Entran, salen, casi se topan, jamás se tocan Eso sí es correr Nunca discutiría con el gran Doc Hudson Es cierto, es cierto ¡Rayo! ¿Estás listo? Uy, sí, que el rayo está listo All the other kids with the pumped up kids You better run, better run, now run my gun All the other kids with the pumped up kids You better run, better run, faster than my body Run, 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 run Yeah, you better run, up to the pretend ¡Gracias por ver! 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 ¡Sí! ¡Lo lograste! ¡Es sencillo sin un autobús devastador atacando! ¡Sí! ¡Y lo digas!